Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Ayer, durante un directo en el disco de Hunter España Abatí un cola blanca diamante al que perseguí un kilómetro y pico largo Vi sus huellas y mientras iba buscándolo hice muy buenos lances Y sin más preámbulo, comenzamos Tenemos aquí unas huellas, un animal de peso máximo, vamos a seguirla Estamos al sur del mapa de Mississippi, vemos aquí el hábitat Así que vamos a ver las huellas, aquí tenemos unas heces Y a ver que nos dicen, dicen que son muy viejas Estoy en directo en el canal de Hunter España, en Discord, en el canal de disco de Hunter España El que quiera verme me puede ver, cogemos el reclamo y amamos Vemos que tenemos marcado el hábitat, hay muchas huellas, por lo que tiene que ser un rebaño de 7 u 8 animales Y voy a mirar aquí, no vemos nada Vamos a seguir estas huellas, a ver a qué nos conducen Un peso máximo siempre es garantía de un oro por lo menos Aquí se bifurcan las huellas, voy a buscar Voy a coger los reclamos, en este caso el de resopido No nos contesta nada Vamos a ir por aquí, porque estas venían hacia nosotros Vamos a seguir mirando No vemos nada por aquí, pues nada, vamos a seguir buscando estas huellas Que nos conducirán a algún lado Aquí tenemos la vegetación muy revuelta Voy a seguir en esta dirección A ver si es la correcta Mira aquí sigue frotando Vamos a ir avanzando despacio No quiero hacer ruido, aunque está lloviendo y no va a amortiguar el ruido que hacemos Pero vamos a ir, mira ahí tenemos una hembra Ahí tenemos una hembra que ha venido al reclamo Nos vamos a agachar, nos vamos a mover sigilosamente A ver si apareciera un macho Mira ahí tenemos otra hembra, otra hembra, tenemos un grupo de hembras Está muy cerquita En cuanto nos vea va a salir huyendo Pero queremos un macho, no queremos las hembras Vamos a movernos lateralmente despacito Siguiendo, marcando los animales Vemos ahí las huellas A ver si apareciera algún macho Tampoco quiero espantarla porque si hubiera algún macho cerca Cuando se espantan una van a salir todos espantados Escuchamos a nada Un zorro, una hembra de zorro Ahí vemos otra hembra que se acerca Aquí otra Mira que bonitas son, la verdad que son muy bonitas Vamos a cambiar la munición del arco Por si tuviéramos que hacer un lance con el arco Que había estado cazando en Layton y llevaba la fecha de 600 gramos Y para estos animales aquí en Mississippi con 420 gramos no sobra Vemos ahí los grupitos de hembras que están aquí Pero no vemos ningún macho Vamos a ver si aparece que se siente No sé a quien las espante Vienen hacia nosotros Pero ya mismo se van a asustar Me imagino que se van a asustar en cuanto me vean Y eso que me estoy moviendo despacito Qué lástima que no tengamos ningún macho aquí para poder hacerlo Vamos a seguir mirando Nada, otra hembra Otra hembra, madre mía Pues cuántas hembras hay 6, 7 Me parece Así que vamos a movernos Lateralmente otra hembra allí Allí otra Ahí dónde están los machos Porque normalmente cuando hay tantas hembras Siempre tiene que haber por lo menos uno o dos machos En estos reballos Nada, ya me ha visto, ya me ha visto Ya me ha visto y salen corriendo Están nerviosas las demás Madre mía Una lástima, no hemos podido hacer un lance Vamos a llamar otra vez A ver si contestara un macho O se acercara Pero no, no vemos nada Vamos a seguir mirando Y vamos a avanzar despacito Sabemos que tenemos unas huellas De animal de peso máximo Yo creo que las he perdido ahora Pero bueno Ya aparecerá, sabemos que está en esta zona Y nos ponemos Casi me pega esa Vamos a avanzar un poquito más Más de prisa Continuamos agachados Vamos a seguir mirando Escuchamos la llamada de detención del zorro A ver si lo localizan No, no vemos al zorro Vamos a centrarnos en En lo ciervo de cola blanca Cogemos el reclamo A ver si nos contestara Pero parece que no nos contestan Así que mira Ahí vemos otra vez Las huellas que tenemos marcadas Pues vamos a A continuar A ver a que dirección llevan Y si van dando Trotando Corriendo Mira, vaya Me he equivocado Y esta es una hembra Así que he perdido la huella Del macho Pero bueno Vamos a buscarla A ver si fueran estas Cogemos el reclamo No, este es un Un macho Pero de nivel más pequeño Así que bueno Vamos a seguirlo Puesto que al ser un rebaño Seguramente irán juntos Avanzamos por aquí Seguimos agachados Vamos a mirar No vemos nada Pero nosotros vamos a Continuar sigilosos Agachados aquí De la espesura del bosque Siguiendo estas huellas Porque esta dirección Nos va a indicar Que va el rebaño Para allá Y algún macho Habrá Y podemos hacer un lance Sabemos que hay un macho Que tiene Peso máximo O sea que Mínimo va a ser un oro Vamos a ver Por aquí Cogemos otra vez El reclamo A ver estas huellas No se si es otro macho Hay dos machos aquí Pues nada Vamos a lanzar El problema que tiene Esta espesura Esta es una hembra Es que tenemos poca visibilidad Por lo tanto No tenemos que hacer mucho ruido Ahí llegamos a un pequeño claro Que lo tenemos allá A la derecha Voy a mirar Me muevo lateralmente Me pongo de pie No vemos nada Pues nada Vamos a seguir Corriéndonos Agachado Y andando Que me he equivocado Ese ruido Que es una maravilla Que es una maravilla De rifle Me gusta Luego también he visto Que un compañero O miocismo También ha hecho un vídeo Comparando los calibres Y pinta Pinta muy bien Tengo ganas de que llegue El día 22 Y probar el nuevo pack El 22 Y el 223 Pues no No me seduce mucho Pero el 308 Si La verdad que tiene Buena penetración Tiene más penetración Que ninguna de las balas Que hemos encontrado O que te disponemos ahora Y ya Ya haré un vídeo Viendo su rendimiento Vamos a continuar Estamos ya de pie Seguimos las huellas Vamos a echarnos Un poquito de repelente A ver si con la nueva actualización Ya nos sale El indicador Que es ese cuadrito Que veis ahí Al lado de la brújula Y nos dice El tiempo Que va a durar Que normalmente Han dicho Que va a durar Unos 30 minutos Reales De juego No 30 minutos En los juegos Sino 30 minutos En la vida real Cogemos otra vez El reclamo Miramos Por la espesura No vemos nada Pero si sabemos Que aquí en esta zona Podemos encontrar El ciervo de agua blanca Vemos las huellas Han pasado por aquí Seguimos avanzando Sin dejar de mirar Con los prismáticos Y al menor movimiento Pues ya podemos hacer un lance Si vemos algún animal Sigue trotando Y avanzando nosotros Otro Otro zorro Es un macho A ver si lo pudiera ver Y le hago el lance Con el 243 Pero no lo veo Vamos a seguir mirando Vamos a ver por aquí Despacito Mira ahí Ahí tenemos un animal Ahí tenemos un macho No tiene mal nivel Una muy buena puntuación No marca el peso máximo También Ya tenemos uno Más pequeñito Al lado Voy a intentar Hacer el doble lance Vaya este se pone Detrás del árbol Pues nada Disparará al chiquitín Apunto al chiquitín Entre los árboles He disparado entre los árboles Pero no No he acertado Ese animal se ha escapado Vemos ahí una hembra Allí vemos otra hembra O sea que va en el rebaño Y el macho Que tenía el peso máximo Pues no No le hemos dado Vamos a recoger A nuestro A nuestro ciervo Que era nivel 2 Pero Por la junta Maño de la cuerna Y el peso que daba Me imagino que va a ser una plata Recargamos la munición Venga perrete Búscamelo Mandamos a perrete A buscarlo Y perrete ya sale corriendo Nosotros vamos a ir despacito No quiero No quiero correr Ni Y hacer mucho ruido Porque sabemos que tenemos ahí el hábitat El descansadero Y los animales están por aquí Y entonces Aunque han salido corriendo Pero no No se van a mover mucho Perrete ya nos reclama Ya vemos ahí el contorno Y han ya encontrado el animal Venga perrete Siéntate Que luego Me puedes espantar Lo que Lo que pueda aparecer Aunque normalmente No suelen intervenir Voy a mirar por aquí Si hubiera uno Y hacer el lance Y el macho aquí En casa yo Pero nada No lo encontramos Pero nada Vamos a recoger A nuestro macho nivel 2 Que por el tamaño De las cuernas Como he dicho antes Esto va a ser un Una platilla Y a ver que puntuación tiene Lo recogemos Efectivamente Una plata 147,40 Le hemos dado en el cuello medio Y en la médula espinal Si no lo hubiéramos tocado El cuello medio Nos hubiera penalizado Y nos hubiera dado un bronce Seguimos mirando Y vamos a avanzar En En la dirección A ver Allí Ese es el El zorrito Voy a mirar al zorro Y a ver Ahí tenemos El macho Madre mía Que macho más bonito Y otro macho Madre mía A ver si puedo hacer ese lance Ahí tenemos dos machos Uno aquí A ver Voy a coger Cuando pase aquí Entre los árboles A ver si puedo hacer ese lance Ahí están dos árboles Y disparo Y abre el otro No, el otro El otro se me ha ido El otro se me ha ido Sale corriendo Sale corriendo Madre mía Que cuernas tiene ese Madre mía Que cuernas tiene ese No lo localizo Así que voy a coger los prismáticos A ver si lo localizo Y sabemos de que animal Se trata Cambio los prismáticos Miren en su dirección Vamos a ver Ahí van dando Un nivel 3 Un nivel 3 A ver si puedo hacer el lance Lástima Están los árboles por medio No puedo hacer el lance No, no Así que voy a coger este animal Y voy a seguir Voy a seguir sus huellas Y a ver si le damos Si le damos caza Cogemos el reclamo Para que se tranquilicen Y contesten Y vamos a ver La puntuación de este animal Un oro 228 con 10 Y nada A seguir Las huellas De este peso máximo Que lo tenemos aquí Marcadito Y a ver Hacia donde nos llevan Cogemos el reclamo Del resoplido La verdad que es un Es muy efectivo Aunque el ruido que hace Es muy Muy feo No me gusta el sonido Pero bueno La verdad que es efectivo Vamos a mirar Vamos despacito Sin prisa Que ya si que lo tenemos localizado Avanzamos A ver si veo otra vez Las huellas Ah si Ahí están Creía que las había perdido No pero están ahí delante Y vamos caminando Siguiendo las huellas Que lo que tenemos que hacer Rastrear nuestro animal Acecharle Y darle caza Si Si lo podemos dar caza al final Porque hay veces que seguimos un animal Y lo perdemos Espero que no Que no sea así Como digo Normalmente Todas las tardes Suelo Suelo jugar un ratito Sobre las 6 de la tarde En el disco de Hunter España Suelo jugar en directo Y el que quiera participar Pues igual Hacemos una multi Y participamos todos Vemos aquí las huellas Que va tratando el animal Las tenemos ahí delante No queremos correr No tenemos prisa En la caza La prisa no es buena Si tenemos mucha prisa Podemos incluso Errar el tiro Para precipitarnos Vemos las huellas Ahí Ahí tenemos unas heces Y nos va a decir Que Se ha pasado hace mucho Hace no Hace poco Las marcamos Nos dice que son muy recientes Así que continuamos avanzando Cogemos el reclamo otra vez Que el reclamo Aparte de De atraerlos También nos Nos oculta nuestros pasos Vemos ahí el hábitat Vemos otras huellas No nos interesa Seguramente sean hembras Tenemos aquí otra vez Las huellas Las volvemos a marcar Ya va trotando Va trotando el animal Tenemos aquí otras heces Voy a seguir guiando No lo vemos Vaya parece que no No las encuentro ahora Voy a atarme la huelita Miro para un lado Cojo el rifle No, el rifle no Si no Que voy a coger el rifle Lo que quiero coger Es el reclamo Y avanzamos Pero me parece Que he perdido las huellas Lástima Seguimos Llamando Sé que iba en esta dirección Pues yo voy a continuar A ver si Si localizo a través Las huellas Miro con los prismáticos No, no veo Si veo aquí en el GPS Voy a poner el mapa Vale, vale Viene para abajo Pero seguramente Se habrá dado la vuelta Así que voy a Continuar por esta zona A ver si Si localizamos A nuestro animal Vamos a ver Escuchamos Cojo el resoplido Cojo el resoplido Vamos hacia el sur Pero me huele Que este animal Se ha dado la vuelta Y se dirige Hacia el norte Sigo mirando Con los prismáticos Pero no sé Tengo el pálpito De que De que he cambiado De dirección Miremos allí Que hay un clarito Más que nada Si Vemos que No continúan Las huellas Por aquí Y yo voy Hacia el sur Pero bueno Vamos a A seguir Si vemos Que no encontramos Nada por aquí Pues Tiraremos Hacia el norte Vamos avanzando Hacia el claro Si por un casual Lo encontráramos O podremos encontrar Un Un pavo Otro animal No vemos Nada por aquí Aquí no vemos Nada Pues yo creo Que voy a tener Que ir hacia el norte Para buscar Las huellas Miramos Por este lado De aquí Pues nada Voy a ir A través Hacia el norte A ver Si localizo Las huellas Porque yo creo Que ese animal Ha cambiado El sentido De la marcha Porque hemos Avanzado Unos cuantos metros Hacia el sur Y no Y no No lo vemos Pues nada Cogemos Todo el reclamo Voy a seguir Comprobando El mapa A ver Efectivamente No vemos Nada Pues nada Voy a continuar Ahora un poquito Hacia el oeste Norte oeste Norte oeste A ver si localizo Las huellas Y lo puedo seguir Miramos Otra vez A ver Otra vez Por aquí Seguimos Mirando Cada pasito Que damos Vamos Avanzando Y aquí No veo Nada A ver Si aquí Hacia el norte Cogemos Otra vez El resopido Nos giramos Para que llegue El sonido A todos los lados Y bueno Pues vamos a seguir A buscar A este A este nivel 3 Que hemos visto Las huellas Sabemos que está aquí Y tenemos que Perseguirlo Hasta andar con él Miramos otra vez Una y otra vez No nos cansamos De mirar No tenemos prisa Pero si tenemos Ganas de De poder Hacer el lance Y abatirlo Vamos a comprobar Otra vez En el mapa Pues no se que hacer Yo creo que voy a ir Hacia Hacia el norte Porque aquí Llegamos a un punto De que se han perdido Las huellas Y tenemos Y tenemos que Que encontrarlas Ya los tengo Localizados Ahí enfrente Está tranquilito Cojo el 30-06 Apunto al corazón Y disparo Ese animal Está muestro Sí, sí, sí Abatido Abatido Vemos una hembra Si hubiera sido un macho Hubiera hecho el lance Vaya Que me ha dado la hembra Me ha dado la hembra Casi me derriba Otra que sale corriendo Pues nada Vamos a A recuperar La salud Con el botiquín Mientras nos acercamos Madre mía Madre mía Que casi me Me derriba Cogemos el botiquín Recuperamos la salud Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Nos ponemos de pie Ya sabemos que los animales Que estaban con ella Han salido Corriendo Vemos el contorno Oceán La verdad que tiene Una cuerna Feliciosa Escuchamos una Mada advertencia Pero no he visto Donde Un diamante Un diamante 269,60 Un kilómetro 370 metros Persiguiéndole Hemos dado con él Nos ha costado Nos ha costado Más de 40 minutos Pero la verdad Que un disparo Certero al corazón Voy a disecar Este animal Que es una preciosidad Que cuerna tiene Madre mía Que preciosidad Voy a hacer una captura Ahora lo pondré En Discord Y disecamos Este animal Os pongo el mapa Véis Al final se había ido Hacia el norte Y yo creo que voy a Montar el vídeo Esto es todo por hoy Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima 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 Hasta la próxima